Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial Hoy va a ser un tutorial muy 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 cortito, pero muy interesante para muchos de vosotros Ya que bueno, mi semana ha sido una semana bastante revuelta No estoy en la mejor de las semanas que he tenido, pero bueno La cosa es que hoy he decidido hacer un tutorial más cortito Pero que es una cosa que quería traeros mucho Porque muchos me habéis pedido cosas que se puedan hacer con esta herramienta Entonces, he dicho, pues bueno, voy a aprovechar, ¿sabes? Que esta semana tengo un poco así, así Y es cortito, y os traigo Y así a ver si os gusta y os soluciona a muchos de vosotros Esta duda que tenéis o cómo hacer ciertas cosas, ¿vale? Es muy sencillo y lo primero que tenemos que tener es un programa de edición de imágenes Por ejemplo, Photoshop, Clip Studio, bueno, sí, Clip Studio Me da igual, el Paint Tool Site Cualquiera de esas que puedas editar una foto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es Voy a sacar un objeto 3D a partir de una foto, ¿vale? Muchos me habéis dicho, de hecho, el tutorial viene a partir de esos comentarios De cómo puedo hacer un medallón Cómo puedo hacer un, lo que sea, un objeto 3D de una imagen, ¿no? Es muy, muy sencillo De hecho, bueno, cuanto mejor esté de hecho la imagen Mejor saldrá después el objeto, ¿vale? Pero veremos cómo también, cómo arreglarlo Cómo dejarlo un poquito más pulido Aunque no salga del todo perfecto Entonces, la manera es que tenemos que hacer un mapa de blancos y negros, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un fondo blanco Saco una capa nueva Y voy a, por ejemplo, poner mi nombre Con un círculo ahí alrededor, ¿vale? Pues voy a sacar la herramienta de elipse Saco el círculo con el Shift Lo hago proporcional Por ejemplo, así, a ver, un poquito más grande Pues así, por ejemplo Le voy a quitar el relleno, ¿vale? El fill lo voy a quitar Y le voy a poner stroke Que es el contorno, ¿vale? Vamos a poner negro Y, por ejemplo, le vamos a dar Un poco más grosor Así, por ejemplo Y dentro voy a poner mi nombre Ah, vale, sí, ya sé qué ha pasado Que le hago sin querer a la elipse Y me ha puesto en el contorno, sobre el contorno de la elipse Por eso me ha sacado el nombre Sí, ahora, si yo hiciera esto Mira, fijaros Saco aquí y pongo Sergio Ahora esto Ahí Sí, eso es Vale Os lo voy a poner así Ya que Si no, me vuelvo loco Pues ya está Vale Pues ahí tengo un mapa de blancos y negros ¿Ok? Entonces Me voy PNG no, JPG, por ejemplo Se puede hacer Pongo Logo, por ejemplo Me da igual un logo, ¿vale? Y me voy a ZBrush Entonces, aquí Voy a cargar un alfa Importamos un alfa Desde aquí Cargamos El Escritorio El logo Y ahora me voy A la pestaña alfa Y tenemos aquí Make 3D ¿Vale? Le damos a este A este botoncito Y nos saca Esto que veis Aquí ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Dos cosas Lo primero Que es justo al contrario Es El negro y el blanco Es justo al contrario Entonces voy a hacer una cosa Fijaros que fácil Cojo las tres capas ¿Vale? Las colapso Merge layers Y Control-I Para invertir Y listo Lo vuelvo a guardar aquí Bueno, de hecho Mirad Se puede hacer de esta forma O si no Os enseño de otra forma Que es ir a alfa A la pestaña alfa Y le damos Invertir aquí Al botón invertir ¿Vale? Y con invertir Como veis aquí Se ha cambiado Se ha invertido Le damos a make 3D Vale, perfecto Entonces aquí tenemos Nuestro logotipo Me diréis ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué mierda es esa? Tranquilos Es que le hemos puesto Muy, muy, muy pocos polígonos Entonces Se puede subir la resolución Se puede subir el smooth Se puede subir un montón de cosas Entonces En principio vamos a subir Un poco la resolución Aquí Esto ya va pareciéndose Un poco más A lo que queremos El smooth Yo lo suelo bajar Un poquito más A ver Vamos a ir probando ¿Veis? Ya va cogiendo Un poquillo de De cuerpo El de Vamos a bajar un poquito A ver Eso es Perfecto Ahí me gusta más ¿Vale? Subimos un poco más La resolución A ver Vamos a ver Tardará más Evidentemente En hacer ¿Vale? Fijaros Entonces Como habéis visto A partir de una imagen En blanco y negro Hemos sacado Nuestro resultado Ahora claro Esto como está Medio destrozado Como veis Un poco el poligonaje Y todo está un poco Así, así Le voy a dar un dynamics ¿Vale? No sé por qué Antes me ha dado aquí El error Lo he vuelto a hacer Y me ha No sé Me ha dado un error Como que se ha solapado Una parte con otra No sé por qué Pero bueno Ya lo he vuelto a hacer No sé qué ha pasado No debería haber salido Entonces ahora tenemos Varias técnicas Que podemos aplicar Si queremos Por ejemplo Podemos irnos aquí A deformation Por ejemplo Y podemos hacer un polish Que eso nos ayudará A relajar un poco Todas las esquinas Si os fijáis Relaja un poquito Todas las esquinas Uniformemente También tenemos aquí Geometría Tenemos un clay polish ¿Vale? Que esto te aplana Automáticamente Las superficies ¿Os fijáis? Entonces nos aplana Limpiamos la máscara Y queda como más limpito ¿Vale? Y luego si nos interesa Que el medallón Sea más grande O sea más pequeño O lo que sea Podemos escalarlo A lo ancho A lo alto Bueno Como queramos ¿No? Y si por último Queremos que sean Las dos partes planas Lo primero Quitamos las O sea me refiero La parte frontal Y la trasera Queremos que sean planas Quitamos la perspectiva En un momento ¿Vale? Y fijaros Voy a hacer una cosa Voy a coger Solamente la parte Delantera ¿Vale? Voy a hacer una máscara A la parte delantera Como veis Lo invierto Muevo con alt El gizmo Y voy a aplanar Con la escala Toda esta parte ¿Vale? ¿Os fijáis como he aplanado? Fijaros ahora los polígonos ¿Os fijáis que he llevado Todos al extremo? ¿Vale? Entonces Ahora lo bueno que tenemos Es que podemos hacer Lo siguiente Cogemos Y con Control shift alt Restamos todo Menos la parte delantera ¿Ok? Borramos La parte trasera Desde delete hidden Y ahora Desde edge loop Que esto ya vimos En otro tutorial Le damos Esto lo resumo Porque ya lo vimos En otro tutorial Le damos grosor ¿Vale? Por ejemplo El bebel le quitamos Elevation para adentro Thignes le subimos Un poquito Y loops Vale Ahora si ¿Vale? Lo he aplanado un poco más No se porque ha dado Ese error que ha dado Pero fijaros Que ahora por ejemplo Hemos conseguido Un Una forma Súper Súper buena ¿Vale? En el sentido de topológicamente Y todas esas cosas Y Y Bastante rápido O sea me refiero Esto depende como queráis hacerlo Hombre si es un medallon Un poco más general O sea que no importa tanto Se puede hacer perfectamente De la primera forma Le dais al botón Con una mayor resolución Y un smooth más pequeño Y ya lo tenéis ¿Vale? Entonces Con esta herramienta Espero que os pueda solucionar Esas todas dudas Que tenéis De como hacer ciertas formas Incluso si traéis un Un hate map O un Una foto de una calavera O lo que sea Pues os sacáis Una calavera así De De la nada Hombre una calavera No en 3D ¿Vale? Es como una proyección Pero imaginaos que Tenéis un suelo lleno de calaveras Pues Tenéis una proyección de calaveras Para ponerlo por donde queráis Entonces Por ejemplo Calaveras Como puedo decir cualquier cosa ¿Vale? Entonces nada Espero que os haya servido Este pequeño tutorial Dejarme más Más cosas que queráis Ver en ZBrass O en otros programas En la descripción En la descripción No, perdón En los comentarios Yo iré como recopilando Hago como una lista De cosas que queréis Intento enseñaros Varias herramientas Que sirven Para una misma Para varias dudas A la vez ¿No? Entonces como esto Muchos me habéis dicho Como hago ciertos medallones Muchos me habéis dicho Como puedo hacer Ciertos objetos Bueno No quiero repetir La pregunta completa Pero ciertos objetos Muy rápidos O sea Como más Como proyecciones Pues bueno Esto sirve para todo ¿No? Metes una imagen Le das a Make 3D Y tienes una Una proyección ¿No? Para lo que sea Y luego si quieres Limpiarlo un poquito más Pues hacemos estos pasos Que hemos hecho aquí Incluso hay otros pasos Que se puedan hacer Tranquilamente Y bueno Pues tenemos ahí Nuestro objeto Pues que En un minutito o dos Ya tenemos resuelto Así que nada Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Ya sabéis que me anima muchísimo A seguir con estos tutoriales Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y adiós